Galamontes en nominaciones se va contra Shanique Berman, dice que es una persona con la que no puede conversar bien, chocan mucho y por eso la nomina con dos puntos y le da un punto a Brigitte según Galamontes por estrategia. ¿Tú crees que haya algo detrás ahí? ¿Qué opinas? Deja tus comentarios, esto es YouNews.